¿Qué tal? Bueno, en esta semana, en esta semana, vamos a continuar con el tema de formalización. Vamos a seguir formalizando algunos ejercicios para, bueno, tenemos que conocer todos los conectores, tenemos que conocer las traducciones, ¿no? No siempre el conector se te va a presentar como I, propiamente como una O o un entonces, sino que a veces pueden darse algunas de sus traducciones verbales. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿ok? Vamos a desarrollar algunos ejercicios como que seguimos practicando esto que es la formalización. ¿Ok? Veamos. El primer ejercicio me dice formalizar. El ácido fólico es una vitamina B y ayuda al organismo a crear células, a crear células nuevas. Punto. Si no se obtiene suficiente ácido fólico a través de los alimentos, puede consumirse como suplemento dietético. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar dónde es que está la primera proposición. Fíjate, ahí está. El ácido fólico es una vitamina B y ahí yo voy teniendo P. Luego me topo con una I. Ya sabes que esa es la representación de la I. Luego sigue. Que ayuda al organismo a crear células nuevas. Ahí está la proposición Q. Y justamente hay un punto. Quiere decir que ahí está acabando la primera idea. Luego hay un sí, que ya sabrás tú que es un condicional. Luego un negador. No se obtiene suficiente ácido fólico a través de los alimentos. Entonces tendría aquí, no se obtiene ácido fólico a través de los alimentos. Es decir, sería R. En este caso tengo negación de R. Puede consumirse como suplemento dietético. Entonces, si no sucede R, entonces, porque aquí está el condicional, puede consumirse como suplemento dietético. S. Le pongo paréntesis. ¿Qué falta? Unir estas dos proposiciones. ¿Cómo las uno? Las uno con... Si hay un punto y comienzo una nueva idea, las uno con una I. Y ya tengo mi formalización. Ahí está mi formalización. P y Q y negación de R, entonces, S, que sería la B. Bien. Vamos con la siguiente. El cabello nos ayuda a mantener la temperatura corporal. El cabello nos ayuda a mantener la temperatura corporal. También protege nuestros ojos. coma, oreja y nariz de partículas pequeñas que hay en el aire. Fíjate. El cabello nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Y justamente ahí hay un punto. Esta es la primera proposición. Aquí tenemos a P. Luego dice, también... Bueno, ya debes saber que el también es una I. También protege nuestros ojos. Protege nuestros ojos. Es decir, Q. Protege nuestras orejas. R. Y nariz. S. De partículas pequeñas que hay en el aire. Bueno. Es lo mismo, ¿no? Protege nuestros ojos de partículas pequeñas que hay en el aire. Protege nuestras orejas de partículas pequeñas que hay en el aire. Protege nuestra nariz de pequeñas partículas que hay en el aire. Voy a ir armando. A ver. P. I. Q. I. R. I. S. Ahora. ¿Por qué en las alternativas están con paréntesis? Porque fíjate. Aquí hay un punto y le ponen un paréntesis aquí. Ahora, que si en la alternativa hubiera estado sin paréntesis, no pasaba nada. También podía dejarlo sin paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el mismo conector. P y Q y R y S. Entonces no había problema si se queda sin paréntesis o si le pongo paréntesis. Acuérdate de eso. Ahí está. Veamos un ejemplo más. Veamos un ejemplo más. Se produce pérdida de cabello si padece de ciertas enfermedades como problemas de la tiroides, diabetes o lupus. A ver. Se produce pérdida de cabello. Aquí está. Aquí está. Esta es mi primera proposición. Le voy a poner P. Se produce pérdida de cabello si, en este caso, si es el conector. Acuérdate que si yo tengo, voy a ponértelo por el lado de acá, P, si Q, es lo mismo a decir P replicador Q. Entonces, este sí va a ser un replicador y le voy poniendo acá, P replicador. Padece de ciertas enfermedades como problema de la tiroides. Aquí hay uno, es decir, Q, diabetes, sería R, lupus, S. Acuérdate que ahora te dije que si tú tenías P, Q o R, este último conector, I va a transformar a la coma anterior en todas O. Eso es lo que tenemos aquí. Porque tenemos Q, R, O, S. Esta O va a transformar a esta coma en una O también. Y por aquí hay una coma, entonces cierro mi paréntesis. Este caso, a diferencia del anterior que te decía que no habría problema, si es que no le ponía paréntesis, es decir, que si yo lo dejo así, P y Q y R y S, este está bien y este está bien. Con paréntesis o sin paréntesis, los dos están bien. Pero en el caso de acá, necesariamente tengo que ponerle paréntesis. ¿Por qué? Porque los conectores son diferentes. Y como los conectores son diferentes, necesitan llevar el paréntesis para poder identificar cuál de los dos conectores es el principal. Entonces sería P replicador, Q o R o S. La alternativa B. Vamos a pasar a la siguiente. La hemofilia, la hemofilia es un trastorno hereditario poco común en el cual la sangre no coagula normalmente. Fíjate, si yo leo todo, la hemofilia es un trastorno hereditario poco común en el cual la sangre no coagula normalmente. Todo es una proposición con un punto. Todo es una proposición. Pero si todo es P, hay que tener en cuenta que dentro de esa proposición grande hay un no, es decir, un negador. Y yo ya comienzo con negador de P. Punto. Entonces, y comienza una nueva idea. La hemorragia, la hemorragia en las articulaciones provoca dolor, coma, i, provoca dolor. Esto sería Q. Q. Tengo una i. I. Sí, este sí es un condicional. Tiene que haber un entonces por ahí. Si no, negador, se trata, si no se trata, si no se trata, sería R. Entonces, si no R, entonces, puede conducir a artritis S. Y ya lo tengo. Negación de P y Q y negación de R, entonces S. Veamos qué alternativa es. Negación de P y Q negación de R. Entonces, S, este de acá. Voy con la siguiente. La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que las mujeres. No existe cura para esta enfermedad. Fíjate, comienza aquí y termina aquí, en la coma. Ahí está P. La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años. Ya, ahí tengo a P. Coma, pero, y el pero es una i, puede aparecer antes. Puede aparecer antes. Ahí está Q. Punto. Cierro idea. Es mucho más común. Cierro idea y comienzo otra. Automáticamente le pongo la i. Es mucho más común entre los hombres que en las mujeres. Esto es una sola idea. No puedo separarlo. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. No puedo separarlo. Es una sola idea. R. Punto. Comienzo una nueva idea. No, voy a comenzar con un negador. Por favor, existe una cura para esta enfermedad. S. Como te decía hace un momento, no importa si a este le pongo paréntesis y a los de acá no les pongo, o si le pongo por aquí el paréntesis, bueno, no habría problema en este caso. Ya, pero como el ejercicio está así, lo dejamos así. Las alternativas están así. Entonces, digo, entre paréntesis, P y Q y R y negación de S. Sería la alternativa A. Siguiente. Formalizar. Tres quintos y nueve doceavos son fracciones propias y o no son equivalentes. A ver, fíjate. Tres quintos es una fracción propia. Ahí está P. Nueve doceavos es una fracción propia. Q. Mira que en este pedacito ya tengo dos proposiciones. P y Q. ¿Cuál sería P? Tres quintos es una fracción propia. ¿Cuál sería Q? Nueve doceavos es una fracción propia. Conector que los une, la I. Y O. Y O es una O, O débil. No son equivalentes. O sea, tres quintos no es equivalente a nueve doceavos. No son equivalentes. Entonces la alternativa sería P y Q entre paréntesis o negación de R. Listo. Listo. A ver, una más. Dice acá. Es falso que, negador, universal todavía, Einstein no es filósofo, sino físico. Einstein es filósofo, sino físico. Entonces, la primera proposición sería, Einstein es filósofo. Ahí está P. Y Einstein es físico. Q. Le pongo sus paréntesis y este negador afecta a todos. Ahí está. El no que está aquí, a ver, quiero que diferencien. Este no solamente afecta a es filósofo, pero este es falso que al ser un negador universal, afecta a todo. Por eso es que le puse paréntesis. El no solo afecta al filósofo. Del físico no me están diciendo nada de no, pero el es falso que va a afectar a todo lo que venga delante de él. Es falso que Euclides no fue médico, pero sí físico. Fíjate. Es falso que negador universal, pero acuérdate que va a negar hasta donde acabe la idea, en este caso hasta ahí. Euclides no fue médico. Aquí hay la negación de P. Entonces sería negación de P y afuera hay un negador. Pero ahí sí fue físico. Entonces tendría la alternativa D. Es falso que César, es falso que César sea no solo. Bueno, aquí hay una, hay un sea de más. Hay que borrar este. Ya. Es falso que César no solo sea profesor, aun cuando tampoco es alumno. Ya. Entonces es falso que, es falso que, es falso que, negador. César no solo sea profesor, aun cuando tampoco es alumno. Entonces sería P y, tampoco también es negador. Tampoco es alumno. Ricardo Palma vivió entre 1833 y 1819. Si te darás cuenta, yo no puedo decir que Ricardo Palma vivió entre 1833, así solito. esta palabra entre hace que la proposición se haga relacional y como es relacional, tú sabrás que de todas maneras tiene que ser simple. ¿Cómo se formaliza una proposición simple? con una sola variable. Una sola variable. Es decir, solamente P. El bibliotecario mendigo es el seudónimo de César Vallejo o de Ricardo Palma. Entonces, el bibliotecario mendigo es el seudónimo de César Vallejo. Yo le pongo aquí, que eso sería P. Tengo una O. El bibliotecario mendigo es el seudónimo de Ricardo Palma. Ahora, ¿qué tipo de O sería? O débil o fuerte. Si el bibliotecario mendigo es el seudónimo de César Vallejo, ya no puede ser el seudónimo de Ricardo Palma. Bueno, en este caso sabemos que es el seudónimo de Ricardo Palma y que no es el de César Vallejo. Entonces, tendríamos una O fuerte. Sí, porque si ya es de Ricardo Palma, no es de César Vallejo. Irán y Mongolia son países asiáticos. A ver, aquí yo quiero que tengas presente. Irán es asiático. Mongolia es asiático. Tengo P, tengo Q, aunque no son fronterizos. Irán y Mongolia no son fronterizos. Todo esto es una proposición. Sería R. Como hay un no, le pongo el no. Entonces, yo tendría P y Q, paréntesis, y negación de R. Porque al decir que no son fronterizos, simplemente me estoy refiriendo a una proposición simple relacional en la segunda parte. La última dice, el Océano Pacífico no solo es el de más grande extensión de agua, sino también que tiene más profundidades en nuestro planeta. Entonces, tengo, el Océano Pacífico no solo, acuérdate, no solo P, sino también Q, sería P y Q. P y Q. Hasta ahí ya tengo P y Q. Además, una I, en él hay 100 millones de toneladas de basura. R. Y esta ocupa 700 mil kilómetros cuadrados. Y S. P y Q y R y S. P y Q y R y S. Que no hay problema si no llevaran paréntesis. Sí, no hay problema. Pero la alternativa tiene paréntesis y la coloco tal cual. Entonces, hemos hecho algunos ejercicios de formalización. Ya vamos a ir terminando este tema para poder pasar al siguiente. Ok. Cuídense. Un abrazo. Nos vemos en nuestra clase.